Más información porque luego de que el gobierno nacional anunció que el próximo 26 de septiembre reiniciará el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, el gobernador del estado Táchira despertó polémica al anunciar que la reapertura será sólo un acto simbólico. Diana López, ¿qué más dijo el mandatario? Buenas tardes, y es que mientras el gobierno nacional de Colombia anunció que se aperturarán los puentes internacionales para vehículos de carga, pese a sí mismo se habilitará la zona comercial aérea, el gobernador del estado Táchira indicó que esta apertura será un acto simbólico y que por lo tanto no habrá una apertura oficial, pues todo debe tener su proceso y se deben generar más estrategias. Esta situación ha generado opiniones encontradas entre colombianos y venezolanos. Para el mandatario táchirense, el evento que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre será un acto simbólico, pues según él, la apertura ha sido acelerada y aún se deben analizar procesos de carácter administrativos y legales. Realmente es un acto simbólico, ¿por qué? Porque esto ha sido muy acelerado y hay procesos de carácter administrativo y legal que no se resuelven solo con voluntad política. Es necesario permitir que comisiones evalúen una serie de requerimientos bien complejos. Estas declaraciones han despertado el rechazo de quienes a diario usan los puentes internacionales, asegurando que es contradictorio permitir el acto simbólico para posteriormente cerrar el paso vehicular. Pues me parece que es algo como irreal y lógico porque en verdad, pues, si van a hacer una apertura debería ser algo veraz, pues, pero aparentemente es algo simbólico, o sea, sigue cerrada. Es contradictorio porque si abren el 26, ¿cómo se harán al 27? De todas maneras, si hace un tipo de declaración de ese tipo, me parece que es un absurdo porque si lo va a ser simbólico, ¿para qué? Es decir, ¿qué logramos con esto? Pura política, pura politicaría, no me parece. Del lado norte santandereano, los diferentes gremios comerciales aseguraron que han venido trabajando para que la apertura no sea solo un acto simbólico, sino que sea el punto de partida para el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. En estos momentos estamos ajustando las velas para iniciar una nueva experiencia de integración con el mercado venezolano, que siempre ha sido un aliado muy importante para esta ciudad. Por ahora, la tendencia de intercambio comercial enmarca las compras que hará Venezuela a Colombia, pronosticando que cerca de 800 millones de pesos será la ganancia del intercambio de manera formal. Además de esto, las agencias de viaje continúan a la expectativa de lo que será su participación en todas las ventas de los paquetes turísticos hacia la zona de frontera y también de cómo será esta nueva reactivación económica. Cúcuta ha sido uno de los puertos binacionales con más tráfico de turistas en Latinoamérica. Es por eso que la reapertura sustancial de la frontera ofrece la posibilidad de ofertar destinos a las ciudades de Mérida, los medianos de Corzo, San Cristóbal, Peribeque y San Pedro del Río, entre otros. Entonces, eso nos parece súper importante, como le digo y recalco, es reactivar, reanudar las nuevas relaciones que teníamos con las diferentes entidades de Venezuela, de volver a hacer eventos en doble vía, entonces salir a promocionar allá al departamento norte de Santander, que ellos también vengan a promocionar sus destinos de Venezuela. Y el tema de turismo, pues el antes de siempre se han mantenido muy buenas relaciones con estos actores y sectores del turismo. Las empresas aliadas a Nato están a la espera del pronunciamiento oficial de las dos naciones y confía que se recupere la confianza en esta nueva reapertura y no se quede solo en anuncios. Tenemos muchísimas expectativas y esperamos que sea verdad. Ya por lo menos en redes dicen que las aerolíneas van a empezar, pues las expectativas son bastantes. Bueno, la verdad no están garantizadas el tema de seguridad para el pasajero. Nosotros hemos sido operadores de turismo desde el 2003. Operamos para Margalita, que era nuestro destino fuerte, pero no están garantizadas el tema de seguridad de los pasajeros, ya que no es un secreto para nadie que siempre es un poquito fuerte con el tema de la Guardia Nacional allá. Una de las recomendaciones que hacen los sectores turísticos es que se establezca un canal oficial de comunicación entre los ministerios, las embajadas, los consulados y los prestadores de servicios turísticos. Y es que desde que se conoció que Gustavo Petro era el presidente de los colombianos, Venezuela y Colombia iniciaron unas reuniones binacionales para poder establecer fechas y todas las estrategias que se adelantan en estos momentos para aperturar oficialmente la frontera, tanto comercial como peatonal. Pues bien, por ahora está toda la información desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Continúen ustedes en estudio. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias, Diana.